El turno es del flamante técnico de Independiente Rivadavia, Rodolfo De Paoli, que ya está aquí en el estudio. Vamos a comenzar a hablar con él inmediatamente, sin otro tipo de presentaciones. Rodolfo, gracias por venir. No, para mí es un placer. Un gusto estar en una radio tan escuchada, donde se vive fútbol. Era imposible no estar, así que un agradecido de estar acá contigo. Muchas gracias, es un placer. Estamos cerquita, además somos casi vecinos. Sí, sí, la verdad que sí. Va a ser más fácil venir a tomar café acá que salir por teléfono. Yo no sé si está bien ubicada la radio. El año pasado lo tuvimos en el edificio a Marco Giuseppe, el técnico de gimnasia. Nos cruzábamos cero diálogos, nos saludábamos con mucho respeto. Lo invitamos dos veces, estuvo aquí en el piso, que la pasamos muy bien, pero éramos vecinos. Decía, no vas a llegar tarde, Lucas. Se reía, pero buena persona, buena gente. Bueno, ¿cómo estás? Bien, bien. La verdad que con mucha ilusión, con mucha expectativa de arrancar ya el 3 de enero. Si bien hoy entrenamos por la mañana, la idea en estos días fue, uno será el plantel que tiene contrato hasta el 31 de diciembre. Y bueno, y ver cómo están, tratar de que lleguen de la mejor manera al 3, esperar incorporar jugadores. Y ya, muy en breve tenemos el debut. Es muy difícil arrancar de cero, más allá de que haya una base de un equipo de ascenso. Sí, sí, totalmente. Ya nos vamos a meter en Independiente. Yo quiero repasar un ratito algunas otras cosas, porque hasta hace 48 horas tu presencia en el país volvió a ser imponente. Lo te habrás dado cuenta el 18, que es una fecha, bueno, que va a quedar para la historia de la Argentina, del fútbol argentino. ¿Y otra vez tu relato recorrió el país? ¿Cómo lo experimentaste? ¿Cómo lo viviste? ¿Tenían recuerdos? No, la verdad que volvió a ver el partido anteayer por la noche, fue que lo dios de vuelta. ¿Con tu relato? Sí. No había visto absolutamente más nada, más que algún resumen, obviamente, el relato de los goles. Pero entiendo, creo que un año después entiendo por qué la gente me para en la calle, me agradece. Yo estuve un poco apartado en el Mundial, si bien estuve en Qatar, no lo viví como lo vivió el público en familia acá en la República Argentina. Y entendí claramente que fue un hecho histórico, conmovedor, emocionante, y que obviamente los jugadores estos han quedado en la historia, han hecho emocionar a un pueblo, y entendí que claramente ahora sí por ahí desde un lugar, no es modestia aparte, pero sí entender por qué tanto mensaje al corazón. Y evidentemente les transmití lo que estaba viviendo ahí en el lugar de los hechos. Sí, viste que en el fútbol se habla de sociedades, pequeñas sociedades, dentro de los equipos, y vos hiciste una sociedad con Ariel Senociain, que fue impresionante, ¿no? Ariel fue un lujo tenerlo como compañero. Bueno, son ocho años. Además buena gente. Sí, es un amigo, es un compañero, hace ocho años ya que trabajamos juntos, y es casi imposible que nos pisemos, o por más que pensemos en algunas cosas diferentes, aunque la mayoría de las cosas las vemos muy parecidas, entonces salimos bastante de memoria. Pero pasa que es lo bueno, es lo bueno de las relaciones, además. Sí, claro, claro. Es lo bueno, con Ariel hace como, antes de la pandemia, ahí nos cruzamos en la calle Amigorena, en realidad yo no me hacía muchos años que no lo veía, por lo menos seis o siete años, yo pensé que ni se iba a acordar de mí, entonces nos cruzamos, y me paró él, me dio hasta vergüenza, pero el barrio es un tipo absolutamente noble, estamos hablando un rato, todo muy de primera. Bueno, vos sos un tipo de barrio, ¿no? Sí. Un tipo de barrio, nacido y criado allí en Mataderos o no? No, crié en Mataderos, nací en Caballito, viví mucho en Flores, y barrios tradicionales por tenis. Sí, sí. De la zona sur de la provincia, de la capital. De la zona sur. ¿Y tu arranque futbolístico? Que me inicié como jugador. ¿Inferiores y primera? Sí, sí, hice todas las, el babi fútbol, como todos los chicos, por varios clubes, por Palermo, que en ese momento los chicos de Palermo, así como los de Parque iban para Boca, los de Palermo iban para River. Sí. Hubo una cercanía, llegué a jugar el fútbol 5 de River, en ese momento no, era nuevo, el futsal, el fut 5, el fútbol 5 juvenil, era el babi el que copaba la escena, pero en vez de irme para River, mi padre había sido presidente de Chicago en el año 81 al 84, y me llevó a Chicago, y ahí hice las infantiles, después volví a Ferro, Ferro volvía a Nueva Chicago, ahí me formé en Chicago, en las infantiles, juveniles, hice todas las inferiores, jugué, llegué a Reserva, jugué en la Reserva, tuve la suerte de ser campeón con la Reserva, en el torneo de la B Nacional, y después debuté en primera ese mismo año, ya por el año 97, el torneo de la B Nacional, que Gode Cruz estaba en ese momento. Claro, lo fantástico de Gode Cruz en aquel momento. No, no porque estaba en la zona, ¿te acordás que entre el 96 y 2000? Se dividía. Era la mal llamada zona del interior. Exactamente. Y la metropolitana, y bueno, Gode Cruz con el cachorre a Baurro no llegaban ni lloraban, goles por todos lados, y así fue que debuté en primera, muy joven, 19 años tenía, y jugué hasta el año 2000, un breve paso por Banfield, la temporada 98. ¿También en la segunda división del fútbol? Todo en la B Nacional, todo en la B Nacional, a nivel primera forma. ¿Y no te tocó nunca en Independiente, Gode Cruz, San Martín? No, 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 por esas cosas la había. Sí, como entrenador los enfrenté a Independiente de Redavia, pero cómo jugar no. ¿Y cuándo dijiste hasta acá? Y allá por el 2002, sin saber que dejaba de jugar, me tocó un día especular con quedar sin club, viajé por Ecuador, no me gustan las condiciones de trabajo, el contrato, la comisión, el representante, situaciones donde no me gustaban, por ahí yo tenía una ilusión y una aspiración mucho mayor a jugar, hoy daría mis dos piernas por jugar en el Espoli de Ecuador en primera división. En aquel momento, un joven de 22 años, por ahí no tenía esa conciencia, me dije, nada, me vuelvo, voy a esperar el pasaporte comunitario español o italiano, y me iría a jugar una segunda, español o italiano, porque había una posibilidad, tenía un VHS que daba vueltas por ahí. Bueno, también esto de ser siempre un poco antisistema, de no tener representantes, de para qué representantes, hoy que entiende que el fútbol es súper profesional, sin representantes no puede salir a la esquina paradójicamente. A veces no llegás. O no llegás. Con más cualidades que tengas. Sí, sí. Y no, no digo que haya sido culpa de eso, ¿no? No, porque digo, yo tuve la decisión de seguir jugando y la aborté por decisión propia, equivocado. Pero también esa posibilidad me dio, en el rubro del relato, como relator de radio, no bajar los brazos ante la adversidad, como futbolista lo bajé muy rápido. No, no, no estaba preparado para los no. Claro. Y me consideraba un jugador muy talentoso, que yo tenía razón y los técnicos no. Pero no porque no me quieran, sino porque no me ponían o de titular o en el puesto que quería. Sí, sí. Entonces jugaba fastidioso, jugaba enojado. Y todo eso me dio un aprendizaje muy grande para ser entrenador en el medio. Yo siempre decía, cuando sea entrenador esto lo voy a modificar, este técnico me maltrato, o nos destrata, o no nos enseña. Y por qué siempre esto, y por qué siempre lo otro, y por qué siempre el parador físico, y por qué corremos arriba de una tribuna, si el fútbol se juega con una pelota. Y esto cuando sea entrenador lo voy a modificar, es así, 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 hasta que en el medio, que de medio en el aire, que Ecuador, que México, que me seguí entrenando en el Cefar con los jugadores libres. Ahí conozco a Koki Raffo, que hoy tiene un gran historial como entrenador formador, en el Barcelona, en Boca, en el Elche, en el Shakhtar de Ucrania. Y bueno, y él no fue un ADN, no forjó entrenadores, ahí conocí a Hugo Rondín, ahí conocí a Diego Martínez, hoy actual entrenador de Huracán, que parece que está por ir a Boca. Ahí conocí al Coyo Armandoz, ahí conocí a grandes muchachos, Fabián Sarmaté, mi hoy ayudante de campo, más grande que yo. Bueno, al Pipa Gansedo, ahí empecé a descubrir que eso de entrenador podía tener pasta en base a lo que era Koki, que era el entrenador que venía con métodos europeos, con la escuela holandesa. Sí, sí, sí. Y bueno, siempre esas ganas, pero en el medio, sin saber que iba a dejar de jugar al fútbol, un día un periodista, Jorge Losauro, comentarista partidario de la rada campaña de Chicago, me lo cruzo en un café o en una oficina, no sé dónde era, que me pregunta cómo estaba, por qué no iba, por qué esto, porque el otro ya había dejado de jugar hacía muy poco, pero sin saber que estaba dejando de jugar. Le digo, no, estoy entrenando con Coqui Raffo, está Marcelo Covistik, está el Turuflor, está entrenando el Yasha Rossi, Pablito Besombe, papá, 2001, 2002. Y me dice, bueno, ¿por qué no venís al programa de radio los lunes y hablás del equipo? Le digo, vos estás loco, cómo voy a hablar mal de mis compañeros, el año pasado eran mis compañeros. Y es cosa del destino, ¿no? Porque yo jugué en Chicago hasta el 2000 y Chicago ascendió en el 2001 primero, por un año. Y bueno, chicos que por ahí, como Juan Huerta, el chico de Estudiantes de la Plata, Carucha Fernández, chicos que por ahí surgían de abajo y yo era el capitán de la reserva de ellos, más referente, de golpe yo tenía que relatarlos y observarlos. Era una sensación durísima, durísima y rarísima. Y le dije, no, yo si querés practico un ratito de relato y vas a ver que soy mejor que todos los relatores que tenés ahí. ¿Le dijiste? Sí, medio enojado, medio en broma, más enojado que... Bueno, esa misma noche me puse a practicar un gol con un grabador y se lo pasé y le gustó. Bueno, fue todo muy de un día para otro. Bueno, comencé a relatar la campaña de Chicago allá por fines del 2001, principios del 2002, y en un año me presenté en concurso de Radio Mitre, porque el diario Leigh y Radio Mitre buscaban relatores, no se sabía bien cómo era. El sponsor de la publicidad era Crespo y Batistuta, Crespo salía, Batistuta entraba, Corea-Japón, y decían, los dos juntos pueden jugar, Radio Mitre y el diario Leigh se juntaban. Y buscamos dos relatores para hacer la campaña del fútbol, y no se sabía si era de Boca, de River. Y bueno, a mí me tocó ser elegido y relatar la campaña de Boca. Sí, y además una radio que venía a marcar una época con Caldiero, después Confantino. Con Caldiero Bante, después Confantino, más atrás Bernardino Veiga, era la campaña, era la radio de Boca. Y creo que tuve esa suerte de tener el factor de iluminarme en el momento justo, relatando un partido de verano acá en Mendoza, un River-Boca, el último del verano 2003. River ganaba 3 a 1, Boca empató 3 a 3, y yo me puse en modo partidario hincha de Boca para que Boca empate, Boca empató, Boca ganó por penales, y los hinchas me terminan eligiendo. Los hinchas llaman a la radio y dicen, este es el reemplazante, este es bostero como nosotros, y la verdad no soy ni de Boca ni de River, y no porque no me daría vergüenza decirlo, pero realmente soy fanático de Chicago, me crié en Chicago, y hasta me molestaba que los de Chicago en esos momentos sean de Chicago y de Boca, de Chicago y de River. Mi pasado era que mi papá en el año 81 siendo presidente, era el primer presidente de historia que lograba que Chicago se haga hacienda primera en el profesionalismo, y yo era esa mascota que con 3 años salía a la cancha vestido íntegramente de verde y negro, entonces no concebía ser de otro club. Y así fue que empecé a relatar en la radio y empecé a construir ese camino. Hablando de Chicago, Chicago termina teniendo un vínculo con Mendoza de una manera u otra, por aquella final con Godicruz, etcétera, etcétera, pero después empiezan a llegar muchos jugadores de Chicago acá en Mendoza. Lo que pasa es que esa final que vos recordás del 2006, donde Godicruz hacienda primera, creo que en Matadero empatamos 0-0 o 1-1, 1-1. Digamos ganando 1-0 nos empatan con un penal afuera del área. Afuera del área, sí. Y después de ese empate acá... Pasó la factura, pero sí fue al área. Y acá en Mendoza empatamos, creo que también 1-1, y en el alargue nos ganó Godicruz. Y eso es una de las últimas veces que lloré por fútbol. Esa noche Torrico hizo a la gran Dibu Martínez. Perfectamente, por eso. Y esa fue una de las últimas veces que lloré por fútbol. Vos sabés que te ibas a preguntar si habías llorado por el fútbol, por algún motivo. No, yo creo que esa fue quizá una de las últimas. Creo que la última vez que lloré por fútbol fue en el 2008, cuando Chicago... Hacienda primera en ese 2006, porque después tiene la revancha con Belgrano. Exacto. En una final increíble en Córdoba, donde pide 3-1, lo empata 3-3, lo da vuelta. Hacienda primera, y en esa misma temporada, con los incidentes con Tigre, pierde la promoción con Tigre, el Tigre de Cania. Jugamos la promoción, descendemos, y descendemos al mismo año contra los Andes a la B metropolitana. Esa fue la última vez que lloré por fútbol, y dije, esto no tiene más sentido, no sufro más. Y ahí empecé ese mismo año a dirigir Deportivo Riestra, en junio del 2007. Sí, sí. Y mirá, te decía esto de Chicago, porque ahora se acaba ahí el técnico de Maipú, Luis García, que fue a dirigir a Ecuador, que es hombre de ahí, de Matadero. Arrancó con la niña en Chicago. Exacto, y por acá anduvo, bueno, Dondas, César Carranza, Nico Sánchez. Eso te quería decir, esa final, todos esos jugadores que acababas de enumerar, la rompieron ida y vuelta, y se ve que Godoy Cruz le echó el ojo y se lo llevó a tu lado primero. Sí, anduvieron bien. Muy bien. Anduvieron bien. Bueno, y entrá a relatar, y te metiste cada vez, te eligen, andás bien, y decís, este es el camino, pero no te dejó de picar el bicho. No, ese es el camino, fue 2003, 2004, 2005, pero era muy joven, tenía 25, 26 años, ¿viste? Claro. Y en un momento, o sea, lo único que hacía era acompañar a la delegación de Boca, que la conducía Carlos Bianchi, en todo el 2003, cuando Bianchi vuelve a Boca, después que Boca pierde el campeonato con Independiente de Tabárez, el técnico de Boca era el maestro Tabárez, que es el gol de Pucineri, y vuelve Bianchi en enero de 2003, ese partido de verano que me toca, y desde ahí no paré más, relaté la Copa Libertadores, el campeonato, la Copa John Gamper, la Copa Intercontinental, o sea, arranca el ciclo Bianchi en Mendoza, ganando la River por penales en el torneo de verano, y termina en Japón ganándole a Boca al Milan por penales. Todo ese ciclo, Bianchi me adopta como si fuese un hijo futbolero, pues él tenía un hijo, un hijo, pero no eran tan futboleros, y cuando él conoce mi historia, me empieza como a contener, porque en ese mismo año yo le decía, y vos qué haces, no sé, no hago nada, porque tampoco hacía periodismo, yo iba a relatar a Boca y nada más, ni manejaba la previa, ni el PO, me ponían a relatar, vos relatar el partido y quedate ahí, y medio me aburría, ¿viste? Entonces, también tenía ese ADN, como yo les dije a aquel Jorge Rosauro del 2001, bueno, sin faltar el respeto, digo, no, ¿cómo voy a hablar de fútbol? Ustedes faltan el respeto, no saben nada, no saben cuando la típica frase, entró recién y no corres, justamente, entró recién y sabés la hugo que tenés, cuando entró recién no cambiás el aire, manipulan mucho sin saber o no. Entonces, tenía un poco de rechazo al periodismo deportivo, te diría, en aquel momento, me acuerdo que me dieron un, el diario Lee me había dado un premio Terminator, porque fácilmente me habían puesto dos tarjetas amarillas, me habían echado en un clásico de Chicago Morón, y había hecho un full y una mano, me pegó en la mano, y la bajada de línea era la cancha mojada, aprovechó la cancha mojada para pegar toda la mañana, digo, pero este tipo es tan loco. Bueno, desde ese lugar empecé a construir un poco mi bronca, bien llamada, pero no tenía química, me costaba, y me tiraba a volver al fútbol, y ya no iba a volver a jugar, al mundo tal que tenía ganas de volver a jugar, y cuando veía a Atlas en el programa de Fox, que conducían y hacían un reality, yo digo, yo entreno y juego, y yo entreno y juego, ¿por qué no? Si jugué en primera vez nacional con 21 años, ¿por qué no puedo jugar en la D sin subestimar y refaltar el revés de los chicos? Hay cuatro categorías de diferencia. Y llamo a un amigo que estaba jugando en Riestra, y me dice, sí, dale, vení, voy, y me dice, no, vos fuiste a jugar profesional. Los jugadores profesionales en el reglamento dicen que está prohibido jugar en la D. Y no sé lo que había jugado, había jugado más de 30 partidos, había firmado tres contratos, era imposible. Entonces mi amigo me dice, pero si a vos siempre te gustó dirigir, ¿por qué no no dirigís? Le digo, eh, le digo, hay que prepararse para dirigir. Bastante que me animé a relatar sin saberle, le digo, a tanto no me animo. Y ahí empecé a seguir, y dije, bueno, me voy a anotar a la escuela de director técnico. Y no se podía, porque tenía que tener más de 30. Ah, bueno, es collo, es collo, es collo. Entonces dije, bueno, vamos a hacer una cosa. Mientras relato, yo me voy a empezar a preparar, porque yo sé que voy a dirigir. No sé. Digo, si yo me puedo dedicar a relatar sin relatar, en el fútbol a mi juego me llamaron. Me puede ir mal, puedo perder, pero me voy a manejar como peces en el agua. Es lo que me gusta, es lo que conozco, es lo que viví. Yo estoy dispuesto a aprender. Y el talento que tenía como futbolista, no lo tenía como relator, pero era lógico. Porque no había relatado nunca. Yo aprendí a relatar mientras relataba en Radio Mitre. Pero bueno, a base de exigencia, de autocrítica, de escucharme, de leer, de construir, fui como forjando un relato para tener una identidad propia. Mientras tanto decía, bueno, vamos a ganar tiempo. Que Carlos Bianchi es una inspiración muy grande para mí en ese año, de por qué no ser un líder como lo era Carlos. Que a mí me llamaba mucho la atención. Cosas chiquitas, que como futbolista que era, entendía a... Y le decía a Villarreal, que el chico que patió, en ese momento un chico que patió el panel en la cancha arriba, el día que... De la definición. Javier, venga para acá. Le decía Javier. A los pibes subidos a primera le decía por el nombre de pila. Digo, pucho, qué lindo que me digan Rodo. Rodolfo, venga. Es Pablo y corra. Sí, 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 los detalles. Y digo, mirá qué interesante lo de este hombre. Y lo hace genuinamente. Y yo... Era como que yo le preguntaba en un manual de autodidacta a Carlos Bianchi. Y te encontraste con un tipo abierto que te respondía... No solo que te encontré con un tipo abierto, un tipo que hasta... ¿Y a vos qué te parece? Ah, mirá. Conociendo mi historia, siendo un pibe de barrio, como lo era Carlos y como era yo, él de Villaluro, yo de Matadero, habían similitudes de valores de vida. Entonces, con todo respeto, al principio hasta le gustaba a él que yo lo tuteaba. Claro. Carlos, mire, ¿Cómo? ¿De usted? Me decían los periodistas. Sí, sí, sí. Roberto Leto, Marcelo Palacio. No, pero, Carlos, disculpame. Disculpe, con todo respeto. Lo siento como un papá, como un amigo, más allá de la edad. Y yo le preguntaba, y él me preguntaba, y, Carlos, no se llevaba muy bien con la prensa. No. Entonces confirmaba toda esta bronca. Y yo le dije, bueno, algún día cuando gane yo puedo tenerle esta bronca. Y me dice, va a ser difícil. Es complicado. Porque yo, antes que entrenador, soy uno de los máximos goleadores de la historia del fútbol argentino. Hice más de 800 goles, Francia, Vélez. Sí, sí, sí. Y digo, qué difícil, ¿no? Para jugar. Bueno, y ahí es donde él me abre la cabeza y observaba, yo entre el 2003 y 2004 me crié en todas las concentraciones. Cómo se manejaba él desde el líder agobiamente. Yo jamás escuché una charla táctica dentro de un vestuario que tampoco había mucho misterio, pero su gestión era extraordinaria. Y yo creo que, sin saberlo, estaba haciendo un curso de masterclass increíble. Paralelamente, por eso yo digo que me enojaba con los medios, pero gracias a los medios me pude reconstruir para poder ser el entrenador que soy. Los lunes a la noche iban a comer a la raya Roberto Leto y Marcelo Palacios, pero después de comer más tarde se cruzaban a la mesa a la cena, a la copa de champagne, en la mesa del coco vacile, la famosa mesa de chiche sosa, mostaza merlo, coco vacile. Y tuve la bendición que el primer día que entro a ese restaurante, esto creo que uno lo sabe nunca, no lo conté nunca, estoy por empezar a comer con Roberto Leto, el director de Radio Mitre, Jorge Porta, que no me conocía, segundo partido que relataba, entra Alfio Basile, saluda al gerente de la radio, no se lo presenta, dice, ¿cómo le va? ¿cómo le va? Y antes de que Roberto le presente a que Jorge Porta es el gerente de Radio Mitre, le dice Alfio Basile, con esa voz tan particular, vos jugaste al fútbol, el nene. Sí, Alfio, no, pero se nota, le dice. ¿No lo escuchaste? Entonces, le dice a Leto, eso es un plus, me dice, no, pero a vos te va a ir bárbaro, te lo vas a comer a todos, vos jugaste al fútbol, dos partidos había relatado, y lo único que hacía era relatar. Y eso es como que me dio un respaldazo y un espaldarazo al gerente de la radio que no sabía si realmente, yo estaba aprendiendo, terminó y me crucé a la mesa del Coco y le digo a Alfio, discúlpeme Coco, me salvaste la vida hermano, le digo, vos sabés, y cuando le cuento la historia me adopta mucho más, porque los tipos eran, vos sos de lo nuestro, a pesar de que estás allá, bueno, vení que te vamos a llevar, aparte era un pibito, 23 años, 24, y eso a mí me dio un aprendizaje sin saberlo, de decir, no, pero yo quiero dirigir, y bueno, si tendré que empezar muy de abajo porque no tengo esa espalda de jugador, lo haré, y cuanto más espalda tenía el relator, más lejos estaba del fútbol, porque como un relator va a dirigir, y bueno, me tocó ir a la cola y arranqué en el año 2007 a dirigir el peor equipo en ese momento estadísticamente de la Argentina que era, paradójicamente, el flamante recién ascendido a primera división, Deportivo Riestra del Bajo Flores, último en la D, último en los promedios, peleando con, por no desafiliar, sin absolutamente nada, y ese chico que me dijo que venía a dirigir, le hice caso a los seis meses después, y empecé a dirigir sin ser entrenador, entraba con una autorización de Aguatero, firmando la planilla de Aguatero, hasta que sí, 27 años tenía, era el técnico más joven de la Argentina en ese momento, creo que subió el día, creo que tenía 28, o sí, un poquito menos, un poquito ahí, pero bueno, subió el día, lo hacía como ayudante de campo de Cravero, después obviamente arrancó, y era una desmedia, ventaja muy grande, no haber sido futbolista profesional, sí lo había sido, no haber sido un jugador consagrado, no lo había sido, y empezaba a ser consagrado desde el micrófono, mucho más, un contraste mucho más grande, y bueno, y ahí arranqué, y Deportivo Riestra, y Carlos Bianchi lo volvía loco, porque es una fuente de consulta, nos juntábamos a tomar café, después le agarró Atlético Madrid, volvió, y así fue, hasta que ahí sí, en el 2010, dirigí Deportivo Riestra, dirigí Argentino de Merlo, dirigí Argentino de Quilmes, dirigí Liniers, iba, venía, iba, venía, iba, venía, hasta que un día dije, yo hasta ya era rebelde con el sistema, digo, no, no voy a ser director técnico, nos roban la plata, nos tenemos que capacitar, en todo ese tiempo que arranqué, acordate que te dije que comencé en el 2003 en Radio Mitre, del 2003 al 2007 me la pasé recorriendo entrenamiento y hablando con entrenadores y preparadores físicos, o sea, yo estaba bastante, mucho más, mucho más preparado para dirigir Riestra que para relatar a Boca en Radio Mitre, claro, y así arranqué, y este, bueno, hay un popullí, ahí hay una mezcla de, de, entre tu destino, tu carrera, para dónde sí fue disparando tu vida, este, y también una búsqueda tuya, porque ahí hay, este, estaban en el convencimiento, es por acá, es por acá, fuiste probando, pero siempre dentro de, del fútbol, del fútbol, siempre dentro de. ¿Sabes lo que pasa? Solamente, los que alguna vez jugamos al fútbol, de verdad, sin desmerecer al resto, los que alguna vez nos vestimos representando un equipo importante y jugamos por televisión y vivimos la dificultad de lo que es concentrar, quedar afuera, ser suplente, lesionarse, el periodismo partidario, el periodismo nacional, la barra, el dirigente, el representante, el ganar, el perder, el empatar, el pelear el título, el pelear el descenso, el entrenar, no sos exfutbolista, ¿por qué? Porque el que es médico no es ex médico, el que alguna vez fue ferretero, no dice ex ferretero, el que alguna vez fue abogado, no dice ex abogado. Y nosotros tenemos la desgracia que por una cuestión de edad somos ex futbolistas, cuando quizá entendemos mucho más y somos mucho mejores que cuando comenzamos y éramos futbolistas plenos. ¿Qué es lo más cercano a ser futbolista? Si te gusta mucho de verdad el fútbol, desde adentro, ser entrenador, no hay mucho misterio. Por más que después te pongan aire acondicionado, un traje, una corbata y desde el sillón derribado y expliques al televidente cómo tuvo que controlar la pelota, seguramente lo podés hacer muy bien, pero el fútbol, lo sabemos, pasa por otras dificultades, te tiene que gustar mucho y a mí todas esas desilusiones, esas frustraciones, esas angustias, esos fracasos, me llenaron el alma para algún día ser entrenador y ayudar a los Rodolfos que no los ayudaban. Ejemplo, bueno, de Pablo usted va a jugar de tres y vos jugando de tres siendo número diez pasás al ataque y es mucho más fácil todo y pasás al ataque y te gameteás a uno, a dos, tirás el centro, gol, volvés a pasar al ataque y te gameteás a uno, a dos, gol, y te saca el técnico porque el equipo de suplente le está ganando al equipo de titular dos a cero y vos sos la figura de la cancha. ¿Por qué te saca el técnico? Porque le estás quemando los papeles al equipo titular y digo, por estas cosas yo quiero ser entrenador o porque vengo otro técnico y me saque o me eche porque me pongo a hacer jueguito con un cono y todos aplaudan. Le digo, esta es la esencia del fútbol, no me arranqué en la esencia del fútbol y eso es un poco lo que me fue llevando a luchar ante la adversidad. En aquellas primeras charlas técnicas sacaste, porque hay que estar también frente a un plantel y dar indicaciones cuando estuviste del otro lado de Breda, cuando viste tus inicios en el relato, sacaste un poco de cada lado de tu experiencia como para decir, porque tu primera vez en aquella primera charla técnica no debe haber sido sencillo, capaz que lo hiciste con naturalidad, pero debes haber recorrido algo especial. No, fue muy, me lo acuerdo perfectamente, fueron con los chicos de Deportivo Riestra, mucha ansiedad por demostrar que yo era uno de ellos, pero que a la vez yo tenía que ser el que entre comillas mandaba, porque los que mandan son los jugadores, nosotros conducimos, hay un liderazgo desde el lugar de jefe y un liderazgo desde el lugar de la empatía, porque es un, como yo alguna vez compré un libro en España que decía, entrenadores, un poder inestable, o sea, sos jefe hasta dentro de un ratito y ser entrenador y líder desde el resultado es absurdo, porque vas a ganar y perder lo mismo que el resto. Y me acuerdo que la necesidad era demostrar que yo no era uno más de ellos. Paradójicamente, si bien eran chicos que no tenían mucha historia en el fútbol, de hecho eran juveniles la mayoría, no dejaban de ser futbolistas que tenían los sueños de jugar en primera y yo era un relator de Radio Mitre, de Fox Sports, ya aparecía por televisión, ya había trabajado en Fox, relataba el fútbol de Inglaterra los domingos a la mañana, relataba el fútbol de México y era inevitable que los tipos me digan pero vos no sos el de la tele. Y bueno, me sacaba el traje, me ponía el short y jugaba al fútbol técnico con ellos, a veces me ganaba, a veces les ganaba. ¿Y sentiste que tuviste que sortear algunos prejuicios también? Sí, duraba 10 minutos, los prejuicios eran para los medios que te destruían y que estabas obligado a ganar más que el resto, con lo que eso conlleva ganar en el fútbol. Pero también entendí que a medida que iba creciendo cada vez más como periodista barra entrenador, me queda muy grande la palabra periodista, porque realmente no lo soy y porque no lo digo con orgullo, yo sí soy un relator y de fútbol. No me animaría ni un minuto a relatar otra actividad, porque desconozco el reglamento y porque no entiendo absolutamente nada. Y eso me llevó a mirar a decir, pucha, cuanto más relato y mejor relato, más lejos estoy de mi verdadera pasión, sin renegar de esto que a mí me da hoy, no solamente de comer y me da también, si yo mañana me muero, yo dejé algo en la vida que fuese el relator de la selección argentina en los últimos ocho años. O sea, me puedo morir tranquilo en el objetivo cumplido. Pero yo cuando llegué al mundo, esa película que es de Disney de los dones, bueno, mi don es el fútbol, es tan grande el don en el fútbol que por algo jugué, por algo relato, por algo entreno. Y bueno, y lo más cercano es que decimos nosotros es un bicho del fútbol. Exacto. Es un bicho del fútbol. Tal cual. Y vos, ¿crees de lo...? Yo soy un convencido que más allá de las cualidades del técnico, que siempre va atado a los resultados, lamentablemente, va a ser un fútbol donde es una silla eléctrica al banco de suplentes para el técnico, es determinante que el jugador le crea al técnico. Determinante. Es determinante. ¿No? Pero capaz que no le llegas con el mensaje y no te crees, jugador. ¿Sabes cuándo te crees? Sí. Te voy a decir con una angustia y una tristeza. Decime. ¿Cuándo ganas? Si no ganas, no te crees. Y te lo digo yo como jugador que fui y te lo dicen los jugadores y es doloroso. Es doloroso. Pero pará, si hay tiempo, hay una lógica. El problema del fútbol no es que no solo no tiene lógica. Ya de por sí tiene un grado azar, pero sobre todas las cosas no resiste proceso. Entonces, si no hay proceso, todos somos más o menos igual. Claro. Porque si vos sos el mejor conductor de la historia, pero te ponen cinco minutos y mientras estás hablando te meten piquete de ojo y te sacan, viene otro que no te llega ni a los talones y le hacen lo mismo. No puede distinguir el dueño de la radio si vos sos tan bueno o no. Tiene que haber un proceso inevitable. Obviamente, si vos estás tres, cuatro meses, jugaste más de diez partidos, no haces goles y perdés los nueve, bueno, ahí ya por sí solo habrá resultados. Pero de golpe que tengas una racha negativa de tres, cuatro derrotas seguidas para afuera. Una locura. Una locura. Y también para que te crean de que vos decís, bueno, hasta ahora en el fútbol vos no te tocó jugar así, bueno, nosotros vamos a jugar así. Dicen, ¿estás loco? ¿Quieres jugar como el Bayern Múnich de Guardiola? ¿Qué le pasa? No se da cuenta que esto es el Nacional B. Y cuando lo empezás a implementar, si no ganás, lo intentan. Si empatás, sospechan. Si ganás, te creen. ¿Sabes cuándo te creen mucho más? Con el tiempo. Un ejemplo. Un, la te no me olvido más, a Julián Cosi, un jugador que hoy está en Villa San Carlos. El otro día me mandó un mensaje. ¿Y por qué recuerdo este ejemplo puntual? Porque a mí me marcó a fuego. Yo lo tengo a Julián Cosi, un chico que venía de las inferiores de Vélez, Sergio Rondina lo hace debutar en la primera de Chicago, después queda ahí. Yo a los 12 años vuelvo, lo retomo y empieza a jugar de lateral izquierdo siendo él un lateral volante derecho. Un jugador con mucha técnica, mucha velocidad, mucha dinámica, un jugador claramente con unas condiciones notables. Claro, ya le habían dicho toda su vida, desde las infantiles inferiores de Vélez, primera de Chicago con Rondina, después con Perazo con quien sea, jugando de lateral derecho que el fútbol era así, así y así. Así, así y así. Y venga un loco y te cambie al otro lado y te haga jugar así. Te estás loco. Luchando, 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 el pibe empieza a jugar bien, tiene altibajo, bueno, justo viene la pandemia y yo me voy. A los ocho meses se reabre el fútbol en Europa con la Champions jugada en un marco muy especial solamente en Portugal, playoff. El Bayern Múnich le gana 8 a 2, fue, 8 a 3, 8 a 1 al Barcelona de Messi. 8 a 1, 8 a 1. Una cosa infernal, inédita, histórica, increíble. Impresionante. Y mientras está terminando ese partido, ese chico me mandó un mensaje y me dice, ahora te entendí todo. ¿Qué entendiste? Lo que vos me explicaba que yo no lo entendía o que mejor dicho no lo creía, yo veo que hoy lo hace el Bayern Múnich. Para mí es una satisfacción infinita. Ahora, el problema de mi relación con él fue que yo no tuve tiempo, te dije que vino la pandemia, fueron 4 partidos. Claro. Y eso que no perdimos ninguno, el tipo te termina creciendo en el tiempo y cuando a vos te dicen de chiquito, no vayas allá que allá hay oscuridad y viene el cuco. Vos te quedás. Sí, sí. Y si vos un día entras y ves que no hay ningún cuco y no solamente no hay un cuco, te están esperando con sándwiches de milanesa, decís, pero a mí me mintieron todo este tiempo. Bueno, es un poco la manipulación y ese es el desafío que uno tiene como entrenador recordando sus años de futbolista porque no tengo duda que si Rodo Entrenador que se entienda bien porque hablo en tercera persona. Sí, sí, sí. Para dar el ejemplo. Rodo Entrenador dirige a Rodo Jugador no tengo ninguna duda que la carrera de Rodo Jugador hubiese sido más extensa o muchísimo más elevada de la de un jugador de apenas 40 partidos en primera vez nacional. Está muy bien, está muy claro. Me quedaría una hora más charlando con vos. Porque te gusta mucho el fútbol. Sí, me gusta. Por algo sos el termómetro del fútbol aquí en Mendoza. No tenemos que meter independiente porque además sé que es una hora de compromiso está la cena de los campeones. No hay problema, la estoy pasando muy bien y estamos muy cerca así que quédate tranquilo. Estamos cerca. Estamos bien. ¿Por qué le dijiste que sí a Independiente? Ahora nos metemos, mirá el salto que pegamos. No, no, porque hay una historia que la gente desconoce y a mí me da orgullo ser parte de este proceso porque esto tuvo un principio y no tuvo un final y ojalá tenga un final en esta etapa que está comenzando aunque todos crean que es una etapa de inicio. Esta etapa es una etapa de final. En el año 2016 el presidente de Independiente de Río David era Agustín Vila. Agustín. Y de tanto charlar de fútbol Agustín allá por el 2016 me dijo ¿y por qué no venís a dirigir? No, Agustín yo tengo una bebé recién nacida y no llego a fin de mes y el canal y parece que ahora fútbol para todos se termina y no sé si voy a seguir trabajando a ese nivel de angustia y parece que voy a Telefe pero Telefe no me quiere pagar lo que me corresponde y mi mujer me quiere matar y estamos alquilando y no me lo vuelvas a ofrecer y me puse a llorar yo le dije que no me fui llorando yo le digo que no a Agustín y lloré caminando las 20 cuadras a mi casa de que no podía creer cómo estaba dejando pasar una oportunidad soñaba y esperaba por mí de toda mi vida y digo ¿será que el fútbol no es para mí? Porque ¿cómo puede ser que desde chiquito lo único que sabía era jugar a la pelota y es una cuestión de destino? Y una vez que se da es por... Bueno, la cuestión que Agustín hizo una gran gestión el equipo se salvó porque el objetivo era mantener la categoría hizo una gran temporada al punto tal que salió tercero o cuarto y recién en la última fecha se salvó el descenso porque habían cuatro descenso cancha de abrón de abrón yo no sabía lo que sufrí esa temporada porque yo ayudándolo desde afuera en el comienzo de su ciclo traté de darle una mano de cómo podía formar el equipo después obviamente hizo una gestión extraordinaria Fede Capese trabajaba con él y hicieron un trabajo brillante y Alfredo Berti ni hablar lo vino a reemplazar Astudillo Astudillo Martín en ese interino en un momento era bueno dale no, sí bueno voy quedó y ese bache paradójicamente yo estaba muy cerca no lo puedo decir porque ya pasó de ser el entrenador de un equipo de Chile esto fue hace cuarenta días veinticinco ese equipo de Chile se entraba la Libertadores tenía automática renovación al entrenador actual de primera división en consecuencia sí, no, blanco, negro sí, no, blanco, negro yo por eso me voy de patronato para esperar eso para el año que viene y no hacerle perder el tiempo a patronato patronato me dijo bueno, vos no armaste el equipo ahora sí queremos que lo arme para el año que viene quedaba cuatro meses todavía porque terminó el campeonato principio de octubre y dije no yo no le quiero hacer perder el tiempo esto me hubiera agradecido a ustedes la verdad que la gente en Paraná me trató con un respeto maravilloso un afecto tuvimos los mejores momentos que viví en el fútbol ganamos en Copa Libertadores jugamos la Copa Sudamericana fue brillante la verdad me lo voy a guardar para siempre me voy y cuando estábamos por cerrar con este equipo chileno aparece Agustín y me dice ¿dónde estás? y yo no sé por qué pero estaba seguro que era para esto y le digo mira no te voy a mentir no te voy a decir dónde estoy y lo que estoy esperando que se define el sábado pero si yo creo que es por lo que vos me llamás con vos voy a la guerra porque te debo una muy grande y acá estamos acá estamos y bueno y ojalá que encima en primera encima en primera encima en primera encima en primera con todo lo que eso significa en el mundo independiente que ¿cuánto sé que llegaste el 7? llegué el 8 acá el 8 10 días ya habrás notado el termómetro vos viste lo que son las relativas redes sociales el afecto que yo sentí acá y el afecto paradójicamente que he recibido en las redes sociales supera lo de Chicago lo de patronato cuándo relataba Boca al nivel te diría de las cosas lindas que me dicen como relator en el mundial ¿y eso sentí que te va a obligar más? no no al contrario para mí es un mimo al corazón para mí es un mimo al corazón es un equipo popular me siento identificado con la pasión que tiene el hincha de la lepra es un equipo que estoy seguro que va a jugar a cancha llena porque lo demostró el último año que acaba de ascender es un equipo que nosotros como amantes del fútbol que somos más allá del equipo que seamos subir el volumen de la tele y poner el recibimiento en la cancha y decir esto es el fútbol carajo mamita que lindo si vas a tener un equipo protagonista el combo es completo por lo menos regalarle una entrega al público desde ese lugar que se vaya hecho más allá del resultado ¿cuál es tu idea futbolística? a ver lo que te quiero preguntar es esto porque es una lucha para mí y yo creo que te veo el perfil de que no vas a mentir de que no mentir después de los partidos de hecho te he escuchado después con enojos o con tranquilidad analizar los equipos que has dirigido cuando te han puesto un micrófono vos le contás a la gente el partido que ves la gente o el que ves vos cuando termina porque viste hay veces que nos encontramos con declaraciones y tuvimos 30 llegadas y nos miramos entre todos la gente los periodistas todos y decimos ¿dónde están las 30 llegadas? 30 llegadas te incluyen 25 haber cruzado la mitad de la cancha yo le cuento a la gente lo que humildemente trato de ser lo más objetivos es lo que pasó ahí está si él mira que está Pedro acá si él sigue la estadística de arriba grava el partido me va marcando y me dice mirá no pateamos al arco yo voy y lo digo no pateamos al arco claro sin matar a nadie si si no 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 hace falta no hace falta porque aparte a ver acá la cría así como te digo aparte que no es mucho acá jugamos bien jugamos mal el rival fue superior a ver que te dije conté mi historia y vuelvo a lo que te venía diciendo por no tener autocrítica rompí un talento increíble ahora lo valoro el triple como entrenador que yo tenía como futbolista por tener mucha autocrítica y saber que no me iba a alcanzar si no era exigente conmigo mismo llegué a donde llegué como relator como me voy a engrupir después de esa experiencia que viví como futbolista y relator en esto que ya es totalmente mi vida y donde aspiro a lo máximo totalmente no no es que además vos estás en la cocina del fútbol hoy como técnico como relator y en los ambientes todos nos conocemos sin tener que hablar de uno o de otro todos nos conocemos sabés quien el que está metiendo un chimichurri quien está metiendo un poquito de humo quien está hablando para la popular y quien está hablando la realidad por eso te preguntaba de este perfil tuyo a la hora de que porque me parece que también es parte de la convicción que le puedes entregar a la gente y que te compre lo que vos estás diciendo porque aparte después los jugadores tampoco terminan de creer vos sos esclavo de tus propias palabras dentro de lo que decís todos los días de lo que decís y lo que haces si yo le digo a los jugadores juguemos con Manchester City y después a la hora de la verdad le digo que la tiren larga no te creen no te creen no te creen por más que la tiren larga igual no te terminan de creer ¿cómo juega un equipo de Paoli armado por de Paoli como va a ser este porque este va a ver bueno estamos luchando estamos luchando estamos luchando mucho para que sea armado por de Paoli te voy a decir algo es la primera vez 2020 2021 2022 2023 armé armaste cuatro planteles dos de la B nacional uno fue campeón y dos de primera división esta es la quinta vez consecutiva que estoy tratando de armarlo bueno es bueno pero a ver en ese tratar o intentar como pasa siempre lo hacen todos los técnicos creo y en todas las comisiones directivas cuando hablan con el técnico está la opción 1 2 3 que generalmente la 1 sí aclaro aclaro que el mercado de Pacete es el más difícil de los últimos 10 años sin ningún lugar a duda por la consecuencia y la el contexto que somos un equipo recién ascendido un dólar a mil mil quinientos en breve una devaluación violenta y una dolarización a nivel países limítrofes donde cualquier equipo lo explicaba ayer con 6 mil dólares te lleva cualquier jugador del nacional absolutamente y con un poquito menos también hay jugadores en esas cifras yo no hablo jamás de plata no no pero digo para que tengan un poco de contexto totalmente porque es tan difícil el mercado Venezuela segunda división de Bolivia de Chile olvidate y es entendible porque cualquier laburante haría lo mismo más allá pero es lógico de hecho yo te estoy diciendo que estuve a punto de agarrar un equipo de Chile y la verdad como el fútbol argentino no hay ahora la tranquilidad el contexto y el dinero en dólares dentro de jugar una copa sudamericana como no lo vas a pensar sabiendo que tenés que darle de comer a dos criaturas y si no 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 absolutamente pero bueno nacimos también un poco para este combate al damos de cuenta que armaste el plantel o pudiste armar el plantel o se acercó a lo que vos pretendías estamos luchando estamos luchando y seguramente entre el 3 y el 10 de enero van a empezar a caer los jugadores en base a la gente que está de una mano yo no sé si voy a hablar con el periodista o con el director técnico antes de poder pedir nombres pero al saber que quiere la gente saber de los que están más allá de los que vendrán porque vendrán van a venir se lo han anunciado la gente quiere saber si el Ordi se queda mi idea primordial es que Abecassi Petrazo Maidana el Ordi Reali Arce Han se queden si o si seguramente se quede Toneto todo esto que te nombré casi seguro sacando Arce que si viene una oferta es lógico el club tiene que vender tiene que recuperar el dinero hay una inmersión muy grande hecha por la gente que ha colaborado y sigue colaborando de la plata y está haciendo un gran trabajo y hizo un granísimo trabajo para el club y para el jugador que te voy a decir de la gestión de Daniel que es no porque le queda bien pero queda la evidencia de que tiene dos ascensos y que cuando el tipo se involucra en el club al club le cambia la vida y bueno yo hablar de Agustín ya sería poco adjetivo porque tengo un afecto diferente en definitiva estamos trabajando de la manera más completa posible en equipo y en esa dificultad no estamos contando con un mercado difícil así todo te digo que seguramente estos chicos que te nombré que son la base del equipo me encantaría que se quede Romero bueno lo estamos tratando de cargar Romero si Romero no quiere seguir no lo podemos obligar está en eso no está descartado Romero es el 5 ahora si Romero no quiere venir yo no lo puedo obligar no no por supuesto por darte un ejemplo que para mí fue el mejor volante central de la categoría la rompió quizás la par de perdón la rompió la rompió viste las cosas que tiene el fútbol porque no le enviaron la renovación de contratos de los estudiantes el fútbol el mismo pasó con Pellerano en Chicago exacto y después se fue a jugar Independiente del Valle exacto en definitiva esa es la tranquilidad que le podemos dar al hincha Independiente de Rivavia ahora seguramente esos que te dije se van a quedar es una tranquilidad bueno ni hablar a Becasis que es un lateral volante con mucha experiencia el futuro enorme que tiene Petrazo pero también hay que reforzar que no es lo mismo que incorporar exactamente y estamos incorporando te diría dos tres nombres juveniles y que no nos van a cambiar la ecuación o si en un futuro pero hay que reforzar y eso ya es diferente a incorporar en esa mezcla de los que los que se quedan los que se incorporan más los que refuerzan tenemos que además juntarnos encerrarnos entrenar y competir inmediatamente el 28 de enero contra Instituto de Córdoba inmediatamente después contra Argentinos Junior en Paternal entonces claro que no es fácil de entrada por eso pido tranquilidad y paciencia está perfecto pero a ver lo armás al 100% como te gusta al 100% como te gusta a vos al 80% al 70% al 60% en función de cada de esos porcentajes cambia tu posición en la disposición táctica va modificando o sea vos no imponés tu idea aún pero yo también me adapté te conté la historia que yo arranqué en la D dirigí la D mucho porque no dirigí un equipo un ratito y me fui dirigí la D dirigí a Riestra después dirigí a Doxud después volví dirigí a Real Pilar en 2017 o sea la dirigí la D después dirigí la C dirigí a Argentino de Merlo dirigí a Liniers volví después dirigí la B Nacional arranqué en Chicago después pelí el descenso Zafamo después fui a Barraca después ascendimos dirigí la A después había que luchar por quedarse después dirigí de vuelta la A después volví a la B Nacional con Patronato y en la B Nacional competí inmediatamente paralelo con Copa Libertador y Copa Sudamericana con Atlético Nacional o sea qué quiero decir no estoy mostrando la chapa estoy contando que dirigí hasta la Copa Argentina y fui jugador y entrenador de Deportivo Coreano en el 2011 del Federal viví de adentro todas las posibles categorías reales concretas entonces eso sabe que te da adaptación sobrevivencia mentira que quiero morir con las botas puestas yo quiero vivir claro y no quiero tener razón ¿sabes qué quiero? quiero vivir de esto quiero ser feliz quiero que si el equipo juega 5-4-1 y en dos contraataques llega el gol y gana, 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 gana pero yo te lo firmo mañana pero también sé que es muy difícil que eso suceda si el equipo juega 4-3 la tiene más que el rival patea una B y el rival patea y no se hace el gol y yo no me quiero quedar sentado ahí que digan qué bien que jugamos hasta la puerta del área porque me van a echar y yo no quiero que me echan eso quiero que quede claro esto incluye que vas en el partido a partido te vas acomodando como hizo Scaloni para ser el técnico de la selección exacto cuando vos encontraste el sistema ese sistema o el funcionamiento dentro de los jugadores la característica distintiva sí pero digo la impones la vas a imponer en el Gargantini y cuando te haya que ir a la cancha de instituto igual o va a depender del rival en la B nacional pudimos bien en la B nacional pudimos y no solo que pudimos sino que salimos campeones en un torneo de casi 40 fechas jugamos 40 fechas entonces vos decís el campeonato es tan largo y viste y bueno porque Riestra bueno Riestra entró en un reducido mata mata la temporada regular terminó séptimo nosotros salimos campeones en un torneo de 34 fechas todos contra todos perdimos la primera final nos recuperamos pasamos por arriba en la semifinal mirante Brown después lo que significa perder una final con Tigre con qué Tigre que entró a la Sudamericana el mismo cartel y el mismo equipo jugó la final con Boca el año siguiente y pudimos ganar la final a Quilmes por penales qué te quiero decir con esto pudimos desde el juego impusimos una idea jugando de local y de visitante al principio costó pero al final se logró y se logró además lograr el objetivo que no era solamente ascender era salir campeón una cosa que muy de vez en cuando sucede vos me decís pasa siempre no no pasa siempre porque en patronato de local ganábamos de visitante perdíamos pero en el medio jugábamos copa libertadores copa argentina copa sudamericana copa sudamericana y en el medio vos no le podés pedir a un jugador cuando va a jugar contra Atlético Nacional y viene a hacer un desgaste infernal y ganar el partido de su vida que le gane a Flandria como le gana de local y de visitante se toma un micro 18 horas de micro para jugar contra Güemes en la cancha de Güemes y presiones tras pérdidas porque es imposible porque es imposible porque si vos mañana tenés el éxito que tenés el programa y mañana te dicen bueno volvés de vuelta a tus orígenes y por un rato vas a salir cada 10 segundos por radio y solamente vas a tener un micrófono que se corta es inevitable que te impacte el golpe emocional y eso fue un poco lo que sucedió en un torneo más largo con tiempo de preparación a la larga vos tratás de imponer lo que sí no trató de negociar es la presión a mí me gusta que los equipos presionen que no le den la iniciativa al rival y no metan a motos atrás porque si estás en un gol ¿qué hacés? ahora salís y si salís encima que salís vas perdiendo es lo que planteo siempre cuando vas perdiendo estás aguantando aguantando vas perdiendo y le metes los 3 delanteros y después los jugadores decís bueno ahora vamos y los jugadores te dicen ahora vamos ¿y por qué no hacemos antes? claro porque también el jugador es el termómetro que te dice te cuenta las costillas siempre la culpa es del compañero del preparador físico del técnico del auxiliar si haces mucha pelota parada porque haces mucha pelota parada si haces poca pelota parada porque no haces pelota parada si haces mucho gimnasio estás todo el día del gimnasio si estás todo el día con la pelotita no haces gimnasio si haces muchas pasadas porque haces entonces ¿por qué? porque no hay resultado y el resultado es ¿y qué crees? el periodista es como que es un deporte paradójicamente colectivo pero el jugador piensa como un jugador y aparte hay muchos actores que influyen en la historia sobre todo en la juventud donde uno no la cuestiona porque son los tiempos nuevos pero pasa pero pasa ¿cuánta importancia le das a los videos? al trabajo en el video y a mostrarle a los jugadores y al GPS que siempre están en discusión al control el GPS está en discusión porque quieren que esté en discusión bueno pero el segundo yo lo pongo el GPS está en discusión porque quieren quieren ponerse una vereda a uno y otra y yo entiendo el GPS no tiene ninguna discusión el GPS te mide lo físico no te mide lo futbolístico ahí está o sea y lo físico yo le doy una importancia tremenda medimos puerta para adentro somos obsesivos y por ahí te dice un garacito habla muy mal de vos que te veas 40 partidos mirá garacito no habla muy mal de mi ¿sabes qué? yo quiero saber todo el rival porque ¿sabes qué? dirijo un equipo de la B y juego contra un equipo que va 15 puntos arriba del segundo en el Brasileirao y quiero saber todo el Botafogo y ¿sabes qué? aunque no le pueda ganar estuvimos cerca quiero que los jugadores me crean y que sepan que yo les digo va a pasar esto esto y esto porque ¿sabes cuando te cree el jugador? cuando vos le decís pasa esto y esto y pasa y a mí me gusta dormir tranquilo aunque eso no te va a hacer ganar un partido ahora que yo le muestre 40 partidos a los jugadores no que yo le hable todo el tiempo a los jugadores de 20 no puerta para adentro sí puerta para afuera porque el jugador es el que tiene que ejecutar y el que se tiene que sentir con confianza en un análisis cuando vos vas a analizar o vos sos psicoanalizado por un psicólogo te hace un diagnóstico pero no te está con el dedo de la llaga abriendo 55 ventanas y el psicólogo lo sabe claro porque tiene que encauzar al tipo ¿no? sí pero eso a mí ojo a mí me gusta no lo veo como que el aburante mete el dron y que es normal eso y los GPS está muy bien pero no pierdo nunca de vista la esencia de que el que resuelve es el jugador y el jugador no lo tenés que volver loco para que piense le tenés que dar la confianza para que fluya porque el jugador es el que conocimiento y los conceptos porque si el jugador se siente cómodo no presionando arriba jugá atrás papi dale si vas a jugar vos y este es el jugador que yo tengo ahora cuando a vos te dejan elegir un perfil por eso yo en este tiria floj y alguno dirá eh pero acá mandan todo y vos tenés que dejarte ayudar para armar el equipo no primero se arma el vestuario muchachos si vos no armás vestuario no armás plantel si no armás plantel no armás equipo si no armás equipo no armás estrategia lo inicial el ADN es el vestuario el vestuario el vestuario es el que que convive realmente con el día a día y si ese no está tranquilo esa parte de la estructura no está tranquilo la armonía es un cable pelado ¿sabes qué pasa? que el vestuario es el que te fortalece la adversidad porque en algún momento va a haber adversidad y hay que estar preparado claro bueno hay que estar preparado en las adversidades también en el éxito ¿no? para poner la para viste en el éxtasis de tres partidos cuatro partidos es un fenómeno ni sentir que cuando pones eso es un gil lo que pasa que por ejemplo el otro día fui a un programa y un periodista me dice ¿considerás que tu paso por patronato fue un fracaso? bueno hay que evaluar que es fracaso seguramente que fue un fracaso porque no fui campeón porque en definitiva se reduce a eso pero puerta para adentro yo considero que en patronato mis equipos jugaron un juego que no jugaron en toda mi historia ni siquiera cuando salí campeón y si yo me tengo que morir mañana me voy a morir en el rincón de los recuerdos ¿cómo le ganamos a Atlético Nacional y cómo le jugamos empatando uno a uno al mejor equipo de Brasil de la actualidad? eso fue impresionante y eso no tiene precio porque yo te puedo decir a vos en un café y fí, pi, pi, pi y vos me decís pero te lo muestro terminó, pasó, mirá y eso a mí me va a dar la credibilidad que cuando nos juntemos el 3 de enero y se junten los chicos no habilidad miren vamos a hacer esto no se puede sí se puede, miren pudimos hacer más de 500 pases en el Nilton Santos y la cancha era de sintético ¿vos te acordás de lo que se hablaba en la previa de Boca-Palmeiras que el sintético? ¿qué queda del resto muchachos? si Boca no puede hacer 150 pases por tiempo en la cancha del Palmeiras porque es de sintético mojado ¿qué esperamos de Real Pilar? bueno dos o tres ping pong y te libero estoy encantadísimo te digo que le ha pasado muy a gusto ¿te gusta jugar con enganche o no? sí, sí me gusta jugar con enganche yo era enganche y lucho para que existan los enganches para que existan hoy a veces por ahí pero viste que dice que se perdieron yo creo que no se pierden no se han perdido los enganches lo que pasa es que claro el tema es lo que le piden al enganche que hacen que dejen de ser enganche vos podés jugar con una línea de 5 falsa un tapón un enganche que sería el doble pivote que ahora le dicen volante mixto o el famoso interno que era en verdad me encanta que media hora le dicen ahora le dicen y el cuento el tema viejo que el fútbol y ahora parece que inventó Guardiola el fútbol cuando Guardiola dicho por él dice que se inspiró en Brasil del 82 entonces claro entonces muchachos hay una historia sí hay una historia es eso escúchame venía a sumarte a un bueno la gente independiente tiene un sueño los grandes los demás 50 que vieron al equipo en los viejos nacionales que vieron a grandes grandísimas glorias y los jóvenes que soñaban esto que habían vivido los padres los tíos los abuelos entonces es un sueño concretado llegar a la máxima decisión exactamente vos te venís a sumar ese sueño cuál es el tuyo dentro de esta estructura de independientes mi sueño es abrazarme en la mitad de la cancha con los jugadores y con mi cuerpo técnico y con esta dirigencia para cumplir el objetivo de algo grande después veremos que será lo algo grande pero mi sueño es que el equipo tenga un sello distintivo y que de lo que los visitantes compita y hasta por momentos hay algo que no te den negociar porque independiente no lo negocia de la historia independiente que es la entrega totalmente por eso te decía lo de la presión por eso te decía lo de la presión que en un momento el equipo puede tener un bache futbolístico y ya hay que tirar centros y la gente ahí juega y la gente juega ahí y eso va a ser un plus muy bueno para jugar en el Gargantini bueno esta es la última y me anticipo a lo que va a pasar esta noche que seguramente te van a hacer hablar en el micrófono en la cena de los campeones no vamos a tratar de evitarlo porque no tengo nada que ver con la historia por una cuestión de respeto pero te van a dar las bienvenidas te van a dar las bienvenidas te van a dar las bienvenidas te han llevado el fotón y lo más probable capaz que no pasa no ojalá que no pero dame un anticipo lo que le va a decir la gente no no esto que te estoy diciendo a vos que estoy muy agradecido por el afecto porque me paran en la calle porque me dan ánimo porque me escriben por Instagram porque me escriben por Twitter porque vamos 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 la lepra y porque además también estoy muy agradecido al respeto del hincha de Goy Crew el hincha de Gimnasia al hincha del Deportivo Te has recibido bien la gente en general y la gente del fútbol yo creo que paradójicamente lo que te aleja del fútbol como relator hoy me abre las puertas para que me abracen y me pidan una foto bueno pero eso está bueno eso es extraordinario está bueno por fin algo a favor el ambiente del fútbol el ambiente digo jugador alguno que has tenido y que está no sé en Goy Crew o en Gimnasia que lo conoces has tenido contacto te has llamado un mensaje bienvenido si si lo que pasa te arranque te digo porque lo olvidé de decir en el inicio de la charla venís a la provincia más bonita de la Argentina sin ningún lugar a dudas eso no es por demagogia gracias he recorrido la Argentina he recorrido la Argentina mucho por mi mi profesión de relator me ha tocado hacer muchas veces este base y no tengo dudas bueno se lo decía a los chicos cuando llegábamos le digo sin demenecer los lugares maravillosos que tiene Paraná la costanera la pesca los lindos bares que tiene Buenos Aires las caminatas porteñas pero Mendoza es otra cosa y la verdad que sí que es hermoso y te recibió bien el ambiente eso te decía eso tiene mucho que ver para que la cosa fluya que bueno hay una linda conexión que bueno bueno bienvenido bienvenido que sea una estadía larga prolongada lo cual significa que las cosas van a estar marchando bien ojalá y que disfrute que disfrute lo personal la familia la familia viene en las vacaciones y obviamente por una cuestión de colegio y estas inestabilidades que tiene el fútbol siendo muy chiquitas posiblemente sigan allá aunque bueno cada 15 días jugaremos en Buenos Aires bueno lo sentiste un poquito en patronato lo vas a sentir acá es difícil competir contra el centralismo es difícil pero lo vamos a intentar lo vamos a intentar y estoy muy ilusionado de que juguemos a cancha llena y que el hincha se vaya lleno de que mira como presionó el equipo mira como intentó jugar mira como como entre comillas con menos más y eso lo termina construyendo los equipos ojalá lo consigas te doy la derecha bienvenido a Mendoza gracias por venir gracias por esta charla que se repita no te vamos a molestar durante el año no molestamos algo alguna que otra nota estoy a tu disposición para lo que necesites muchísimas gracias quería cumplir la verdad me faltaba hablar con vos sé el prestigio que tenés entonces no quería dejar de estar en tu espacio yo llamé para poder venir y bueno soy muy agradecido sobre todo al respeto y a la charla futbolera es muy difícil encontrar en el periodismo que te hablen de fútbol así que muy feliz además tenemos amigos en común el Germán García Grova con varios personajes bueno vos hablaste de entrada el técnico de gimnasia Luca Marcos Yusopet tengo una gran relación con él así que seguramente hablaremos de eso nos unen cosas gracias un placer enorme gracias a vos Rodolfo de Paoli el técnico de Independiente Rivadavia aquí en Un Mano a Mano en Dos de Punta en Radio Andina